Ahora sí, último bloque del programa, estamos con las Susi Blue, estas son las chicas que están aquí acompañándonos. Una banda creada allá por mediados del 2011, son rockenses, ¿no? No, tenemos un paisano de cada pueblo. Ah, sí, un paisano de cada pueblo. A ver, vamos a dar nombre y apellido a las chicas para presentarlas. Fernanda Valenzuela en voz, arreglos, coros y accesorios. ¿Qué tal? Accesorios que repuesto y eso vende, ¿no? Y a veces hay que arreglar las cosas. Hay que arreglar las cosas, es cierto. Bueno, Ylenia Zacaría en voz y coros, que es esta dama. Muy bien, Ylenia. Esta es de Regina. Yo soy de Regina. Villa Regina, la Villa Regina. ¿Vos, Fernanda, no sos de roca? De acá, de acá, de acá. Liesa Solaro, que está en guitarra, aquí a mi derecha. ¿También sos? ¿De dónde sos? Yo soy de Bariloche. Hace muchos años que estoy en roca, pero de Bariloche. Bueno, ausente con aviso. Marianela Di Meglio, en bajo. Sí, Marianela es. Sí, sí, Marianela. Pero no vino. Pero nombrémosla, ¿por qué? Bueno, pero después arregla con ustedes, ¿sí? Y Adriana Stovia, en batería, ¿no? ¿Está bien? Lo dije bien. ¿De dónde sos Stovia, vos? Stovia, de acá. Stovia. ¿De roca? Pero muy bien, Nick. Bueno, las chicas de Suzy Blue versionan temas de blues, soul, ¿sí? De artistas internacionales, nacionales. Van a ser después, van a cerrar el programa hoy. En realidad estamos haciendo casi una excepción con ellas porque, bueno, dijeron, vamos todas. Y vengan todas, ya están. La casa es chica, el corazón es grande. En realidad, Marianela se quedó afuera porque sorteamos y quedó afuera. Ah, una tenía que ir afuera, pero cuatro o cinco ya da igual. Nos metimos ahí atrás del sillón, sí. Bueno, chicas, ¿cómo va la carrera? ¿Cómo va la banda? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien. Bien. Contenta, muy contenta. ¿Sí? Sí, sí. Porque tienen poco tiempo ustedes. Igual han compartido, acá me anota la gente de producción, escenarios con gente grosa, ¿no? Sí, tuvimos mucha suerte. Sí. Muchos amigos que nos ayudan también, la familia que nos apoya y nos va muy bien. Estamos muy contentos. Bueno, a ver, estuvieron en el segundo Festival Internacional de Blues, a qué decir, son rocas. Sí. Ese fue nuestro primer recital. ¿Ahí arrancaron? Sí, sí. Sí, ese fue nuestro debut live. Con muchos nervios, supongo, ¿no? Sí, cómo, impresionante. Ya casi no nos acordamos de esa, novia. ¿Pero más nervios que la tele o no? La tele genera más nervios que una presentación en vivo. No, la presentación en vivo no es nada. Sí, es diferente, claro. Es otra cosa. Bueno, estuvieron tocando o compartieron escenario con Black Amaya, conocido baterista de Papo Blues, de Pescado. Sí, tuvimos la suerte de que nos hayan invitado a un festival en Puerto Madryn y él cerraba a la noche. Nosotros abrimos, ¿no? No, la corbeta abrió. Después nosotros, después la Blowing, que es una banda también de acá, y después tocó él con un quinteto, ¿tiene? ¿No es cierto? Impresionante. Quinteto Black Amaya, sí. Sí, después de ahí nos hicimos una zapada. Sí, encima tocaba un amigo nuestro, Fede Salgado, que es también de acá, tocaba con él, así que después nos fuimos todos a zapar a un lugar. A un bar, sí. ¿Ese que es el Salgado, el de la armónica? No, no, no. Ah, otro. No, Fede, Federico Salgado. Federico, no sé qué. Contrabajista. Contrabajista, mirá vos. Bueno, ¿fueron bandas soporte del recital de Claudio Gavis también? Sí. Eso fue lo más. Guau, eso fue lo más. Lloraron, algunas lloraron. ¿Algunas lloraron? Sí. ¿Qué fue tocar con Gavis? Una de las glorias vivientes del rock nacional. Manal. ¿Le suena Manal? Bueno, al que no le suene, lo siento. El problema de eso se lo perdieron. Lo googlean. Sí, Manal. Aquí, particularmente, bueno, fue una banda que yo escuchaba de chica. Claro. Y jamás en mi vida me imaginé poder, no sé, tocarlo. ¿Ustedes que fueron teloneros de Gavis? Nosotros de Gavis, después tocamos un tema con él. Ah, tocaron un tema. ¿Qué tema hicieron? Sí. Fue, ¿cómo se llamaba el tema que hacíamos? Hace rato que no lo hacemos. No, no hicimos no pibes. Todo el día me preguntan. Todo el día me preguntan. Nosotros teníamos ese tema en el repertorio y él dice, bueno, si tienen ese tema, lo tocamos juntos. Bueno, genial. Aparte almorzar con él, estar con su mujer, compartir una tarde. Eso es lo máximo, ¿eh? Sí, esos son los grandes también, ¿no? Nos ha pasado de estar con estas personas y que uno se siente uno más también. No te hacen sentir de otra manera. Claro. A pesar de toda su carrera, son personas sumamente humildes. ¿Tienen una onda Black & Blues ustedes o no? No. ¿No? No. No. Sí. Ojalá. Es nuestro deseo, nuestro sueño. Claro. Pero no, no. A nivel musical creo que ellas tenían otras, eran cuatro cantantes. Sí. Era distinto. Acá cada uno con el instrumento. Pero van por ese lado, digamos, buscando la música o no? O intentan darle una cosa más. Nosotras tocamos claro. No sé. Yo creo que eso es muy particular también. Nosotros tenemos como influencias diferentes o estilos distintos que se fusionan y vamos aportando entre nosotras, pero no sé si vamos a llegar a las Black & Blues. ¿Cómo no? ¿Pueden llegar? ¿Pueden ser más grandes que las Black & Blues si quieren? No, no. Pero digo desde el punto de vista musical. Ellas en realidad se conocieron en un coro que hacían gospel, creo que algo así era. Sí. Y a partir de ahí ellas salieron y armaron este grupo. Nosotros somos completamente distintos. Primero que no van nunca a misa, eso está claro. Para hacer música gospel alguna vez tenés que haber pasado por algún coro de iglesia, por lo menos. Supongo. Yo canté el coro de iglesia. Yo canté el coro de iglesia. Cara de monaguilla tenemos. Nosotras venimos de música diferente, no nos conocíamos de ningún lado. Bueno, yo a ellas, a ellas sí, pero la verdad es que éramos como, cada una buscó la música por un lado y ellas como que se encontraron desde el mismo lugar, del mismo punto de partida. Nosotros fue así casi a presión, viste, de juntarnos y todo eso. O sea, quiero decir que teníamos tantas ganas de hacer un grupo de mujeres que sin conocerla a ellas, la encontramos una noche y le dijimos dale y sí, costó el ensayo. A ella. A ella. A Irene y a yo ya la... Se hacía rogar, digamos. No, no, es que no nos conocíamos. Sabíamos una noche. Ellas sabían, claro, que yo tocaba la guitarra, pero no nos conocía. Y hacía, ella tiene un grupo de reggae. Ah, mirá vos. Entonces, claro. Rebel Music, lo voy a nombrar porque no se me ofendan los chicos. La banda de chicos que no se ofenda, por favor. Claro. Y ella también, ella venía del blues y yo, de dos lados, de folclore. Ah, bueno. Canté mucho. Había que tratar de armonizar, claro, algo. Claro. Canté mucho tiempo en coros de música barroca, o sea, completamente distinto a cada una, ¿no? La música la vivimos de diferentes maneras. Está claro. Bueno, chicas, próxima actuación, y quiero que cierren el programa, porque en realidad este es un espacio para que los artistas vengan a mostrar su música. Charlar un poco, pero la idea es que muestren su música. Nosotros también ya estamos cansados de hablar, llevamos una hora de programa, queremos retirarnos, queremos descansar el fin de semana. La gente está esperando el sábado para tener un poquito de relax, y qué mejor que la música, ¿no? Así que díganme si tienen alguna actuación en breve, cerca. La próxima es el sábado 16 de agosto, en el Teatro de la Estación, a las 23 horas. Ah, bien, bueno. Y después las grutas el 23 de agosto. Y los que quieran conseguir entradas. Ahí anticipadas, o en puerta también esa misma noche. O con nosotras. Sí, también nosotras tenemos un grupo en el Facebook, un grupo, perdón, una página en el Facebook, ¿no? Donde siempre nos contactamos, Susy Blue, si quieren nos buscan. Ahí pueden encontrar. Sí, Susy Blue es B larga UL, Susy Blue. Susy Blue. Como dice la gráfica que gentilmente ha preparado hoy la señorita Verónica. Ahí se cayó un huevo. Mirá vos, para que vean que la música cuesta a veces. Bueno, nosotras hacemos versiones de muchos temas, como vos decías, de artistas internacionales y nacionales, pero hoy vamos a hacer uno que es nuestro. Ah, muy bien, fantástico. Bueno, ¿y cómo se llama el tema? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, claro que sí. Seguí con nosotros, la semana que viene te esperamos, porque ¿sabés qué? Todo va a estar bien. Y si están las Susy Blue, todo va a estar mejor. Así que nos vemos en siete días. Chicas, cierran el programa. Gracias por invitarme. Gracias. Las mañanas, cuando sale el sol, veo tus ojos y sé que todo va a estar mejor. Sí, yo sé que todo va a estar bien. Mojo mis pies en el río, yo sé que todo va a estar bien. Veo mi vida pasar y sé que nada, nada, nada va a cambiar. Yo sé que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Mojo mis pies en el río, yo sé que todo va a estar bien. Cuando mi alma se entristece, cuando nada sentido tiene, mira mis ojos, nene. Yo digo todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Mojo mis pies en el río, yo sé que todo va a estar bien. En fin. Mi vida va a pasar Nada va a cambiar Todo va a estar bien Todo va a estar bien Mi alma se entristece Todo va a estar bien Todo va a estar bien Ooooooh Ooooooh Suce y blu Ooooooh Suce y blu Ooooooh Suce y blu Ooooooh Suce y blu Ooooooh Ooooooh Suce y blu Ooooooh 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 Suce y blu Ooooooh Ooooooh Basta de promesas sin cumplir, basta de consecuencias de cartón, basta de populismo angustero y precoz. Basta de canciones sin sentido, basta de campeones de cotillón, basta de venderles humo al mejor postor. Presenta por Jornal de la C grass.